saluda comunidad de mundo virtual bueno llegó el día domingo día de entrega de cofres de recompensas de la jugabilidad del juego king of duel ok le recuerdo que yo hago vídeos relacionado a la parte económica cuánto estoy ganando o cuánto estoy generando todas las semanas ok desde el día lunes hasta el día domingo ok en el día domingo ahora los cofres aquí en vivo para que ustedes vean la recompensa que me salen y el valor que tiene ok te recuerdo que yo no estoy jugando está jugando el amigo flores ok como becado la cuenta de 50 50 entonces vamos a entrar vamos a verificar también los cambios que ha hecho la vino en el juego la vino es el creador del juego ok a la vino lo pueden conseguir en el disco orte y actual en la parte de chac español o en inglés donde usted o en la parte de soporte en cualquier parte de este disco usted puede escribirle con confianza que este amigo que está acá de primerito y él le va a responder a la brevedad posible él es el creador y el programador del juego king of duel entonces tenemos acá una modificación en los botones ok de buscar el juego a que ando tú busca la partida tenemos el pase de batalla que próximamente va a salir si le damos clic no va a abrir esta ventana donde nos muestra una actividad que puede durar siete días ok si cumples con las cuatro misiones diarias que son estas que vemos acá en este botoncito si tú cumples diariamente con esas misiones puedes ganar las recompensas por día pero para poder hacer estas recompensas tiene que comprar el pase de batalla que va a tener un costo de 20 dólares pagados en su país o cualquier token que aparezca en la lista de pagos ok si agregan otro en el modo de pago entonces cumplir la actividad del día uno te da un cofre de madera que te puede ser corticosa al día 2 igualmente o pero tienes 30 días para cumplir esta actividad o sea quiere decir que si saltar tengo un día puedes hacerla al otro día pero la puedes cumplir en siete días tranquilamente o lo puedes cumplir en 30 pero tienes esa cantidad de días como un límite para poderla cumplir el día 3 te da un cofre madera al día 4 te va a dar un emoji el día 5 un cofre madera del día 6 un cofre madera y el día 7 te va a entregar una carta nft ok en esta nueva carta que estamos viendo acá que va a tener una función muy importante dentro del juego y este botón va a estar habilitado para poder comprar el pase de batalla hasta ahora es sólo la información que estoy manejando ok si vamos a la parte de inicio del de bueno ya saben que acá armamos el de con el que vamos a jugar siempre usan 20 o 30 cartas pero habitualmente es mejor usar 20 porque así la secuencia de cartas que te salgan ley en la jugabilidad te puede salir más constante la carta que estás esperando si tienes 30 porque te salgan las cartas que menos quieres ok pero esa parte de habilidad bueno sólo de batido como siempre veo unos vídeos lo recomiendo con el disco y lo vea su canal de youtube lo busquen y lo vean y otros youtubers que están hablando netamente de la jugabilidad del mar que vamos a conseguir el botón para comprar los packs ok pack de nfc de samurái de dream de boli y los packs de th gaming de asking ok que tú sí se compran especialmente con cada uno de sus toques con los tickets de recompensas variables hasta puedes conseguir hasta 20 dólares yo consigo 20 dólares y que van 2 dólares cada uno y los emojis que usa cuando estaba jugando ok también tienes el marketplace que actualmente está deshabilitado ya que el avión está haciendo algunas configuraciones en su inventario tienes los objetos ahorita vamos a abrir estos cofres tenemos el área de alquiler ok donde tú puedes alquilar estas cartas por 15 días o puedes alquilar tus cartas a otras personas ok la ponen el mercado y alguien viene y la alquila tenemos la tabla del rating ok de las personas que están en primer lugar y las que están en los diferentes lugares restantes acá podemos ver en orden de 10 de 25 y de 100 posiciones luego vamos a la parte de clan que aún no está habilitado la parte de crafting para poder crear nfc con cartas no nfc que te van saliendo los cofres esta parte aún no lo ha usado pero de pagar cinco y de cumplir ciertas normativas como tener tres cartas no nfc iguales tres cartas talismán del mismo tipo de la carta y 25 cox es como un 75 cox y rara 200 cox y súper rara y 350 si es ultra rara lo que tenemos el área de taking donde se entregan 75 tickets todas las semanas simplemente tienes que hacer staking de tus toques cox en esta área y esperar que pasen los días hasta el día domingo que puedas retirar ok y los días lunes es como el staking de huesos también lo puede retirar los días lunes de cada semana o sea que duran bloqueados siete días y ahora sí nos vamos a la área que nos importa por cierto estamos en una actividad un evento de halloween donde cada semana a los que poseen el mazo inicial un mazo inicial que cuesta 10 dólares le van a dar 10 cox semanales y lo que tienen los dos mazos iniciales le va a dar 25 como yo tengo los dos mazos iniciales me entregaron 25 cox que son los que vemos acá que no tienen nada que ver con la jugabilidad del juego esto me lo entregaron porque cuando empecé a jugar compré los dos packs de inicio que se valen 10 cada uno ok y te dan 400 dp ahora sí vamos a abrir nuestros cofres de madera tenemos un hermoso game over luego el siguiente tenemos 17 cox muy bien luego el siguiente tenemos una carta común luego el siguiente tenemos una carta común luego el siguiente tenemos 13 cox colocamos muy bien luego el siguiente tenemos 11 cox luego el siguiente tenemos un talismán común y se acabaron los cofres vamos a actualizar la página para que se borre ese cofre ok vamos muy bien los objetos ya desaparecieron cofre madera que fueron lo que se hicieron durante toda la semana y ahora vamos a abrir los cofres de bronce al darle pilla casi se va a abrir todos los cofres de un solo golpe que abrimos y tenemos 42 cox que es lo que realmente vale este cofre luego están imanes talismanes y como era de esperarse puras cartas comunes ya ni siquiera unas raras ya todas son comunes en este cofre de bronce cerramos acá y acá no hay más nada que abrir porque todos los cuatro se abren de un solo golpe y ahora vamos a abrir el de plata y salimos muy muy mal esta semana solamente me dio un cop y una carta rara ok esta es la recompensa de esta semana nos venimos acá tenemos un total de 66 cox vamos a borrar al precio de venta actual serían vamos a buscar el token cox al precio de venta actual 41 cox serían 4.1 hay o sea quiere decir que nuestra ganancia de esta semana ha sido muy mala y tenemos 4.1 hay que es 1.99 dólares quiere decir que un dólar para mi becado un dólar para mi persona pero esto es esta semana las semanas anteriores ya se han fijado de sacado 10 dólares en recompensa así que esto es muy aleatorio esta semana te puede ir más la otra te puede salir muy bien y la otra puede ser irregular pero seguimos esperando y bueno reinvirtiendo por supuesto para seguir subiendo nuestro defecto que este defecto es que regula nuestras ganancias ok entonces es bueno tenerlo alto como darle retirar a todos y estos 66 dp se van a mi cuenta cualquier duda cualquier pregunta a los comentarios del vídeo hasta luego todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego